¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Cambio! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡La tomó! ¡Ah! ¡La tomó! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Una pinta! Sacándonos, sacándonos la fatiga, el viaje, el partido, vamos Muy bien Paraditos Y con la cabecita, en un toque, vamos, fuego, 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 fuego Cerquita, 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 cerquita Si va a caer, utilizo el pie, vamos, fuego Por lo menos 20 toques, dale Un giro, un enganche, vamos Gracias